...temas, ¿o no? A lo lindo de camino, claro que sí, la tenemos desde acá. Vamos avanzando muy rápidamente, recuerda que el tiempo se acaba, se agota. ¿A dónde los compañeros se están mirando? ¿Vale? De modo que los compañeros se están mirando. ¡Vamos, dice! ¡Carte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!